de la ciudad. Seguimos con las informaciones y con la entrevista, nos acompaña en los estudios de Radio Luz y Vida, la asambleísta Luisa González, pero antes, vamos a dar paso a una nueva participación ciudadana. Adelante, buenas tardes. Sí, buenas tardes, muchas gracias por permitirme participar y frente a la a la entrevista que se está realizando, pues, expresar nuestro criterio como ciudadana común y corriente, cómo estamos viendo que el país ha retrocedido con este gobierno indolente con el pueblo. Más le interesó en los cinco años que acabó gobernado con Moreno, Nebo, Bucarán, con banqueros y empresarios, festinarse el presupuesto de la salud, de la educación, de su propio beneficio, con leyes a favor para legalizar el el robo de nuestros recursos y patrimonio. Tienen ingresos por el valor alto del barril de petróleo, por préstamos nacionales, internacionales, donaciones, impuestos, y no asignan presupuesto para la salud y la educación. Eliminan los impuestos y les condonan las deudas de los morosos del SDI, del IET, y no les hacen pagar para que haya también recursos para que atiendan al pueblo en salud y educación con los mismos privilegios de cien. Hay dinero en abundancia y vemos que los padres de familia tienen que pagar para comprar pupitres, para arreglar los locales escolares, en salud se tiene que comprar todo, como ya lo manifiesta la señorita asambleísta, pues todo tenemos que comprar medicamentos, tenemos que comprar los insumos para una intervención quirúrgica, para atención en los centros de salud, y entonces, ¿qué hacen con tanto dinero? Las personas vulnerables se volvieron. O sea, salud, tenían que pagar consultas, tenían que llevar hasta el colchón y las sábanas, porque no había camas para la atención, y no había todos los implementos para... Entonces, nosotros tenemos que apoyarle y felicitarle a asambleísta por el trabajo que están haciendo en defender al pueblo ecuatoriano, porque es el pueblo que estamos sufriendo la crisis. Con ese discurso que y ese informe del presidente, están de fiesta los que más tienen, los privilegios pues aéreos, sí, se les a las ganancias en bancos, la acumulación de dinero, sí les ha ido bien, pero el pueblo en cambio estamos en crisis, pero estamos en los bolsillos, intentando todo, y no hay ninguna política de salud, de educación, y de apoyo, y de, sobre todo, de atención a los grupos vulnerables. Entonces, sigan adelante con el trabajo, felicitaciones, y síganos defendiendo al pueblo que estamos aquí en completa crisis y en completa indefensión. Gracias. Gracias también a la amiga de la sintonía por su versión de la forma como ve las cosas, en realidad es así, nadie puede negar eso, es una realidad, ¿dónde esconderla? ¿Qué dice al respecto? Sí, a ver, primero quiero, quiero responderle al señor que nos dijo que por qué Rafael Correa se fue. En el año dos mil doce, para diciembre del dos mil doce, cuando Rafael Correa aceptó y era la reelección que iba a hacer en el dos mil trece, él dijo claramente que en pocas había pedido permiso a la esposa. Como todos saben, la esposa del del presidente Rafael Correa es belga, es de Bélgica, y él hizo un trato con ella, que iba a ir una vez más a una campaña electoral, a un periodo presidencial más, y él allí, ya en el dos mil doce, dijo, voy a ir a la reelección esta vez, y después de eso he hecho un trato con mi esposa, nos vamos a vivir a Bélgica, porque ella quería, sus padres ya estaban mayores, y ella quería, pues ya que los niños también habían crecido, ir de nuevo a su país. Él, en el año dos mil doce, ya lo dijo, que en cuanto terminara su periodo en el dos mil diecisiete, no se iba a volver a lanzar, e iba a cumplirle a su familia los años que se lo había quitado, trabajábamos sin descanso desde las seis de la mañana, doce de la noche, una de la mañana, entonces ese fue el trato con su familia, y como él es un hombre de palabra, lo cumplió. Lo segundo, mire, hay cosas, gracias a la señora por sus palabras, es importante reconocer algo, los datos no mienten, las cifras están ahí, y nosotros los ciudadanos lo sentimos en la calle cada día que caminamos. Esta ciudad, gracias a Dios, está maravillosa, pero los que venimos de otros territorios, en Quito, por ejemplo, usted no puede salir fácilmente a la calle, en la costa, la delincuencia ha avanzado a límites ya inmanejables, somos uno de los países más inseguros del mundo, y ojo, comparemos, en la época de la revolución ciudadana, fuimos el segundo país más seguro de toda Latinoamérica, el segundo país más seguro de la región, después fuimos el tercero, porque nos superó Bolivia, pero fuimos el segundo país más seguro, con las mismas leyes, y con la misma constitución que están vigentes hoy día. Entonces, cuando nos dicen, la inseguridad aumenta por las leyes correyistas, mentira, aquí lo demostramos con cifras, con datos, fuimos el segundo país más seguro de Latinoamérica, con las mismas cifras y con los mismos datos, y nosotros vivíamos diferente, pues, en la época de la revolución ciudadana, y hay una cosa importante, ¿por qué pasa todo esto? Porque aquí hay una política social integral, mientras usted aumenta empleo, baja la delincuencia, pero ¿qué es lo que viene pasando desde el gobierno de Lenín Moreno, que como dijo la señora, acertadamente co-gobernó con Lazo y con Ebot? Aumenta el desempleo, la gente no tiene fuentes de acceso al empleo, y aumenta automáticamente la violencia intrafamiliar, la delincuencia en las calles, la delincuencia común, y ahora sicariatos y mucho más. Entonces, aquí hay que trabajar en un tema de integral, es decir, hay que fomentar empleo, hay que fomentar salud, hay que fomentar educación, opciones de ocio para los jóvenes, el Ministerio del Deporte, el Ministerio de Cultura, que den opciones para que los jóvenes no se vayan hacia vicios, sino que se enfoquen en cómo potenciar sus capacidades con la educación, con el deporte, con la cultura, y además, hay que fortalecer a la Policía Nacional. Nosotros dotamos de armamento, de vehículos, de motos, de chalecos, antibalas. Ahora mismo, no saben dónde están las motos, no saben dónde están las, algunas están en partes, ustedes ven, no tienen ni siquiera para gasolina, el equipo se está deteriorando, nosotros construimos las UPCs, las UVCs, todo eso hizo dentro de un trabajo integral que el país se vuelva el segundo más seguro de Latinoamérica, y es ahí donde a este gobierno tiene que trabajar. Sí, todo eso es cierto, en realidad es así, cuando haya más educación, más salud, más fuentes de trabajo, más ocupación, habrá menos hambre, menos miseria, menos delincuencia, menos drogadicción, pero lo que ocurre es que el sistema económico del que ya va por muchísimos años, no cambia. No, a ver. No cambia, el sistema de economía no ha cambiado. A ver, dígame, ¿a quién quién se privilegia? Se privilegia a los grandes empresarios, por ejemplo, 2008, 2015, les perdonaron las deudas, ¿a quiénes? A los que más tienen. Como dicen los jóvenes de pasada, también les perdonaron a los que pocos tienen, pero ahí la ley no debió haber sido tan bondadosa, porque es nuestro dinero, sino dar un margen. ¿Quiénes deben hasta tanto para que sean beneficiados los que menos tienen y no son los que más tienen? Sí, se privilegió a ellos. Yo aquí quiero hacer una reflexión. La señora también hizo un comentario que es fundamental y se me estaba olvidando. Cuando nosotros asumimos el gobierno, nunca dijimos, no tenemos esto, no tenemos el otro, la culpa es de la anterior. Jamás nos sentamos a decir la culpa es de. Nosotros, ¿qué hicimos? Trabajar 24-7, recorrer el país sin descanso, el territorio, a través de los gabinetes itinerantes, la sabatina, sí, estar en contacto con la gente para ver las necesidades directamente. ¿Qué es lo que hicimos adicionalmente? Nosotros no teníamos dinero de las hidroeléctricas, teníamos apagones. Y decían, Correa puede hacer obras porque tiene alto precio del petróleo. Señores, hoy día estamos en niveles históricos. Hoy día este gobierno no se encontró con los apagones que nosotros nos encontramos. Hoy día recibe los ingresos por la venta de la energía eléctrica que dejamos construido. Asambleísta, me disculpa, parece que hay una comunicación por celular que quiere comunicarse con nosotros. Adelante, buenas tardes. Muy buenas tardes a todos, muchísimas gracias por permitirme participar. No sé si me está escuchando. Sí, le escuchamos, adelante. Ya, muchas gracias. En primer lugar, felicitar a la compañera Luisa González, asambleísta nacional, felicitarla por su trabajo, por su convicción, por su lealtad al pueblo ecuatoriano. También quisiera, por favor, no sé si dónde se la puede localizar el día de hoy, sé que está cumpliendo una agenda muy ocupada, pero en realidad queremos saber dónde la podemos localizar para entablar una conversación con algunos compañeros que en realidad estamos muy preocupados por la situación que está pasando con nuestro país y es hora de accionar. asambleísta. Sí, gracias. Hoy día nos vamos a reunir a las siete de la noche en la central de la revolución ciudadana que tenemos aquí en Loja. Estamos con nuestro compañero Max Íñiguez. Hemos pedido el número para contactarle, pero bueno, vamos a estar a las siete de la noche en la reunión con la militancia en la sede de aquí. Para concluir lo que venía diciendo, este gobierno tiene los ingresos por alto precio del petróleo, por la venta de la energía eléctrica y por lo que nos quitaron los subsidios a los combustibles. Es decir, tiene tres fuentes de ingresos que jamás tuvo el gobierno de la revolución ciudadana. Entonces, deberíamos estar viendo hoy más que nunca toda la inversión en salud, toda la inversión en educación, en vialidad, en infraestructura, en las becas, la contratación de médicos, en lugar de contratarlos han despedido médicos y vemos que la gente empieza a hacer las filas. Eso es lo que deberían estar haciendo. Lamentablemente, la política económica se está manejando bajo el neoliberalismo, como ya se lo hizo en los 90. Así que no es igual. Cuando nosotros condonamos ciertos tramos de deuda del sector privado, jamás dejamos de pagar, jamás permitimos que no paguen a los empleados las utilidades. Les dijimos, ok, vamos a ver una renegociación, pero a los empleados le tienes que pagar lo que le corresponde. Eso es intocable y las utilidades se pagaron. ¿Y para qué fue? Para dar un empuje al sector productivo. ¿Y qué generamos? Generamos empleo y sacamos dos millones de personas de la pobreza. Aquí se ha perdonado deudas, no se obligó a que se pague a los trabajadores las utilidades y además se ha generado desempleo. Ahí radica la diferencia. Asambleísta, para finalizar, quisiéramos conversar mucho más con usted porque es importante saber su pensamiento, pensamiento de UNES y de toda su experiencia que trae. Sin embargo, el espacio es corto, vienen más invitados, tenemos que cumplir con ellos. ¿Qué criterio le merece de las palabras que ha dicho el expresidente Glass? que va a ser como Atahualpa, que inclusive un poco equivocado porque quien se negó a decir por más torturas que recibió fue Rumiñahue, que él va a ser como Atahualpa y que no va a decir dónde está el tesoro escondido. Jamás ha dicho eso el vicepresidente Jorge Glass, jamás ha dicho eso. Él ha puesto por escrito en una carta a la militancia, que es un hombre inocente. Muchos decían se va a huir, va a escapar, va a irse. Él dijo claramente aquí voy a estar. Así que eso es mentira y lo digo categóricamente, lo niego rotundamente. El vicepresidente Jorge Glass jamás dijo que él no va a decir dónde está. Absolutamente nada, hágame el favor. Entre más buscan el dinero mal habido de la revolución ciudadana, más encuentran el dinero oculto de este gobierno y del anterior. ¿Dónde está la señora fiscal que no investiga? Ina, se lo reclamé frente a ella en la comisión, en la Asamblea Nacional. ¿Por qué no ha sacado? Pues dijo hace seis meses que iban a haber sorpresas. Vamos, saque eso adelante. No ha dicho dónde está el dinero mal habido del anterior gobierno y de este gobierno. ¿Por qué no investiga Pandora? Ahí está, como aquí hay un posible delito de lavado de, de, perdón, de, 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 evasión tributaria, evasión tributaria y perjurio por parte del presidente Guillermo Lazo. Es decir, él dice que va a traer inversión, pero él su dinero lo sacó del país al parecer sin pagar un centavo de impuestos, mientras que los ciudadanos sencillos pagamos todos los impuestos que nos imponen. Entre más buscan el dinero de la revolución ciudadana, más aparece el dinero de la corrupción de ellos. El problema está en que desafortunadamente a veces es difícil reconocer, muy difícil, pero, por ejemplo, yo le digo algo, al ex Contralor Polit, también se lo cobijó. Contralor puesto por Lucio Gutiérrez, por si acaso, cuando nosotros llegamos al gobierno ya estaba. No lo cobijamos, ganó el concurso. Que era un Contralor de lujo, eso lo dijo el economista Correa. Nosotros jamás lo pusimos, ese es un Contralor que estuvo aquí puesto y trabajó con Lucio Gutiérrez, con los anteriores gobiernos, no fue puesto por nosotros. La presidenta de la asamblea, también del partido, lo condecoró y no dejó que nadie lo toque, sin embargo, habían denuncias. En todo caso, es importante de que de alguna manera entendamos de que en realidad hay cosas que estuvieron mal. Pueden haber habido cosas que estaban mal, pero jamás, por más que nos presionen y queramos que nos inculpemos, nosotros no podemos decir que nosotros nos hemos tomado un centavo del pueblo ecuatoriano. El presidente Rafael Correa ha dicho claramente, mire, la plata no se puede ocultar y todos sabemos que es así. Si encuentran un centavo mal habido de Rafael Correa, me pego un tiro, él lo ha dicho. Y si no, el que lo diga, que se lo pegue él. Pero jamás ha habido un centavo mal habido de Rafael Correa, de Jorge Glass. Y por qué estamos aquí dando batalla a pesar de la persecución, porque sabemos que tenemos las manos limpias y que trabajamos como jamás en esta historia se había trabajado por la patria. En todo caso, asambleísta, gracias por su presencia. Dejamos para que la audiencia juzgue por lo que hemos dicho, usted y yo. Le agradecemos muy debidamente. Luz y Vida es la radio más democrática que existe aquí en la provincia de Loja. A usted seguramente no le condicionaron para que venga a la entrevista. No, más bien, muchas gracias por el espacio. Tampoco le dijeron que tiene que dar tanto de dinero o tiene que dar publicidad, pautar algo así, ¿no? Así es. Venga cuantas veces sean necesarias, aclarar, pero siempre tiene que estar también dispuesta a contestar lo que el locutor, el periodista, el entrevistador, el presentador, como quiera que sea, le dice para que usted dé el criterio que corresponda. Así será. Muchas gracias, que tenga una buena tarde y que disfrute de Loja. Muchas gracias por el espacio, un gusto para mí haber estado aquí. Seguramente no va a ser la última vez. Un abrazo a todos los que nos han escuchado y seguido esta entrevista. Estuvo con nosotros la asambleísta Luisa González. Nos vamos en este momento a la publicidad, luego regresamos con más información y con una nueva entrevista. Muchas gracias.